Yo sé que tú Me estás engañando Que te encuentras con otro amor Y yo trabajando Quiero decir Me rompes el alma Te burlaste de mi amor Tanto te amaban Sigo yo pensando en ti Y lo que eres para mí Un mundo de dolor Te vuelve la calma Sigo yo pensando en ti Lo que eres para mí Ven alivia este dolor No guardo rencor Sigo yo pensando en ti Lo que eres para mí Ven alivia este dolor No guardo rencor Yo sé que tú Te estás engañando Que te encuentras con otro amor Y yo trabajando Quiero decir Quiero decir Me rompes el alma Te burlaste de mi amor Tanto te amaba Y yo connao Sigo yo pensando en ti Sigo yo pensando en ti Y lo que eres para mí Sigo yo pensando en ti Y lo que eres para mí Sigo yo pensando en ti Me la alivia este dolor, no guardo rencor Sigo yo pensando en ti, lo que eres para mí Me la alivia este dolor, no guardo rencor No guardo rencor No guardo rencor